Gracias a Augusto Peniche, a los miembros de Unión Ciudadana. Estamos cumpliendo en estos momentos con una responsabilidad que tenemos como autoridad de atender y escuchar y recibir a la ciudadanía, sin importar la queja o el motivo que ello nos traiga a la presencia de la autoridad. La autoridad tiene que ser siempre sensible, tiene que estar presente y tiene que atender a la ciudadanía. Eso es lo que estamos nosotros haciendo y desde luego sabemos cuáles son las expectativas que tiene centrada la ciudadanía en la Fiscalía del Estado y tengan por seguro que vamos a actuar de una manera profesional y contundente. Muchas gracias.